La gripe, ese drama de invierno que convierte a tu nariz en una fuente de sonidos extraños y tu cama en el lugar más cómodo y triste del mundo. Es como si los virus tuvieran una membresía exclusiva para las estaciones frías y decidieran hacer su propia fiesta de invierno en nuestros cuerpos. Con ella te toca la lotería de los malestares. Fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, tos que parece un solo acto de una orquesta de resfriados y dolores musculares que te hacen sentir como si hubieras corrido un maratón sin haber salido de la cama. Y por supuesto la fatiga. Ese estado en el que tu energía decide tomar vacaciones y te deja con la sensación de que levantar una taza de té es un esfuerzo olímpico. En resumen, la gripe es la fiesta a la que nadie quiere ir. Así que prepárate para el invierno y mantén tus defensas en forma. O podrías tener una cita no tan divertida con los virus invernales. Por eso en La Buena Vida queremos darte algunos consejos para superar la gripe y hacerte sentir mejor lo antes posible. Pero antes, no olvides suscribirte, darle al me gusta y activar la campanita para conocer todas las novedades. Además en la descripción tienes una selección de productos premium para que consigas todos tus objetivos. ¡Empecemos! Primero y principal, dale a tu cuerpo el descanso que se merece. No te apresures a volver a tus actividades diarias. Permite que tu sistema inmunológico haga su trabajo mientras descansas. Mantente bien hidratado. Bebe abundantes líquidos como agua, caldos, infusiones y jugos. La hidratación es clave para reducir la fiebre y mantener tu cuerpo funcionando correctamente. Cuando se trata de alimentación, opta por alimentos nutritivos y fáciles de digerir, como sopas, frutas, verduras y proteínas magras. Estos te proporcionarán los nutrientes necesarios para fortalecer tu recuperación. Si los síntomas te están causando molestias, considera tomar medicamentos para aliviarlos, como analgésicos para bajar la fiebre y aliviar el dolor. Sin embargo, siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de tomar cualquier medicamento. No subestimes la importancia del reposo en cama. Permitirte un tiempo extra de descanso contribuirá a una recuperación más rápida y completa. Si la congestión nasal es un problema, un humidificador puede marcar la diferencia al agregar humedad al aire. Esto puede aliviar la irritación de la garganta y facilitar la respiración. Para el dolor de garganta, las gárgaras con agua tibia y sal pueden ser efectivas. Además, agregar miel a tu infusión no solo le da un toque dulce, sino que la miel también tiene propiedades antibacterianas y puede ayudar a calmar la tos. Refuerza tu ingesta de vitamina C con alimentos como cítricos, fresas y kiwis. Esta vitamina es conocida por fortalecer el sistema inmunológico. Y por último, pero no menos importante, si los síntomas persisten o empeoran, no dudes en consultar a un médico. Podría ser necesario un tratamiento adicional o simplemente la tranquilidad de saber que estás siendo atendido profesionalmente. Pero tranquilos. Si ya estáis siguiendo estos consejos, aquí os vamos a redescubrir un Remedius Maximus, que hasta Hermión, la inseparable amiga de Harry Potter utiliza en sus peores viajes al mundo bacteriano. Si te está gustando el contenido, dale al me gusta, suscríbete y activa la campanita para enterarte de todos nuestros nuevos vídeos que seguro te van a encantar. Sigamos. La infusión de hisopo es una poción ancestral con propiedades que podrían hacer que hasta el profesor Snape se quede boquiabierto. El té de hisopo proviene de la planta de hisopo, una hierba perenne nativa del sur de Europa y el oeste de Asia, pero cultivada en diversas partes del mundo con climas templados. Esta hierba ha sido importante en varias culturas, especialmente en contextos religiosos. En la Biblia se hace referencia al hisopo en diferentes pasajes, como en el Antiguo Testamento, donde se menciona su uso en rituales de purificación y en la preparación de agua bendita. Su aroma fresco y sus propiedades limpiadoras lo convertían en un elemento simbólico, utilizado en ceremonias para representar la purificación espiritual, la protección, la bendición divina y la eliminación de impurezas. Y es del todo entendible ya que, a fin de cuentas, tiene muchas propiedades medicinales. La primera es que es un gran espectorante. La poción perfecta para liberar las vías respiratorias, desvaneciendo esa molesta mucosidad como si fueran los efectos de un hechizo de desaparición. Además, se le atribuye una especie de encantamiento antiespasmódico. Como si fueras un mago experimentando calambres bronquiales, el hisopo actúa como un conjuro que disuelve esos espasmos molestos, dejándote respirar con la misma facilidad que Harry montando su escoba en el campo de Quidditch. Pero eso no es todo. Al parecer, el hisopo tiene una cualidad antiinflamatoria digna de un brebaje mágico. Puede reducir la irritación de las vías respiratorias como si fuera un filtro antimaleficios, haciendo que tu garganta agradezca cada sorbo. Y como toque final, el hisopo te envuelve en su fragancia. Como si estuvieras en la sala de las menores necesidades de Hogwarts, pero sin necesidad de esconderse. Se dice que esta fragancia tiene el poder de calmar los nervios, como si fuera un hechizo de relajación que te transporta directamente al mundo encantado de Harry Potter. Aunque estas propiedades suenan mágicas, es importante recordar que estamos hablando de conocimientos tradicionales y algunos estudios preliminares. Siempre consulta con tu propio Dumbledore de la medicina, es decir, tu médico, antes de incorporar nuevos elementos a tu poción de curación. Recuerda que no todos somos iguales y la combinación de algunas plantas pueden contrarrestar la eficacia de los medicamentos. Así que sin más demora aquí tienes una receta para preparar tu infusión de hisopo. Entra en tu cocina como si estuvieras entrando a la sala de los menesteres, pero más relajado. No hay peligros aquí, solo buenas vibraciones. Toma tus hojas de hisopo y míralas con curiosidad. Imagina que estas hojas tienen el poder de transportarte a un bosque encantado mientras las preparas. Seguro que entre estornudo, moco atascado y febrícula, esta parte se te da de maravilla. Hierve agua y recuerda que la pureza del agua es clave, así que asegúrate de que sea tan fresca y pura como el rocío de la mañana en el bosque prohibido. Añade las hojas de hisopo al agua hirviendo. Deja que las hojas se sumerjan y suelten sus encantos en el líquido. Observa como el vapor te envuelve como si estuvieras en una nube de hechizos aromáticos. Deja que la magia suceda durante unos 5 a 10 minutos. Mientras esperas, siéntate y disfruta del momento. Puedes pensar en ello como una meditación mágica mientras la poción se infunde con el poder del hisopo. Cuela la mezcla como si estuvieras filtrando los ingredientes no deseados de una poción. Imagina que cada gota que cae es como un conjuro que purifica la esencia de hisopo. Ahora, el toque final. ¿Quieres endulzarlo un poco? Añade miel como si estuvieras añadiendo un toque de dulzura a tus encantamientos. Si te sientes aventurero, agrega unas rodajas de limón. Imagina que estás añadiendo un giro cítrico que despierta tus sentidos, como un hechizo fresco. Sírvelo en tu taza favorita, toma un sorbo y siente como la magia del hisopo te envuelve. Imagina que cada trago es una poción de bienestar que fluye por tu cuerpo. Una vez lo tengas, no seas animal y no tomes más de 3 tazas al día que nos conocemos. Todo en exceso es malo. Aunque el hisopo tiene propiedades medicinales, algunas variedades de hisopo pueden contener compuestos tóxicos en niveles más altos. El consumo excesivo de estas variedades podría llevar a problemas de toxicidad. En algunas personas, el hisopo puede causar efectos adversos, especialmente cuando se consume en exceso. Estos efectos pueden incluir malestar estomacal, náuseas, vómitos y diarrea. Además, como hemos mencionado anteriormente, puede interactuar con ciertos medicamentos, potenciando o inhibiendo sus efectos. Si estás tomando medicamentos específicos, es aconsejable consultar con un profesional de la salud antes de consumir grandes cantidades de té de hisopo. Al igual que con cualquier hierba, algunas personas pueden ser alérgicas al hisopo. Un consumo excesivo puede aumentar el riesgo de reacciones alérgicas, como picazón, hinchazón o dificultades para respirar. En general, la clave es la moderación. Así que recuerda, un consumo excesivo puede tener consecuencias negativas. Dicho esto, esperamos que te recuperes pronto con ayuda de toda esta información que para nosotros es tan preciada. Como comunidad, nos encanta que dejéis vuestros remedios naturales en los comentarios, porque la sabiduría está en todos nosotros y siempre es un placer seguir aprendiendo y ayudándonos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que en la descripción tienes una lista con los mejores productos seleccionados por nuestro equipo para que consigas todos tus objetivos. Síguenos en redes sociales, suscríbete y activa la campanita para enterarte de todas las novedades en la buena vida. Gracias por vuestro apoyo. ¡Nos vemos!